Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez en el colmenar. Bueno, como podéis ver aquí tenemos dos tipos de cajas diferentes. Una que está más pequeñita, se le llama núcleo, y le caben seis cuadros. Es un tipo de caja que se utiliza sobre todo para criar y para pasar el invierno los deshambres pequeños, que no están en producción de miel. Siempre pasa mejor ahí el invierno porque mantiene mucho mejor la temperatura y la humedad que en una caja grande como esta, que le caben 11 cuadros, y que si no lo necesitan, pues es necesario tener ese espacio vacío. Bueno, pues esta caja pequeña que tenemos aquí, este es Ambrick, ha llenado ya los seis cuadros, así que lo vamos a cambiar de caja. ¿Queréis ver cómo? Venga, pues vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenemos nuestra caja llena, nuestro núcleo lleno. Aquí tenemos la caja a la que la vamos a pasar. ¿Veis? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser echarle humo a la caja. ¿Sabéis para qué se le echa humo? Se le echa humo para simular un incendio. Y que las abejas piensen que se tienen que cambiar de caja ellas solas, que van a tener que fundar la colmena en otro sitio. Entonces, ¿qué hacen? Se hartan de alimentos, se hartan de miel. Al hartarse de miel, se ponen más pesadas y vuelan más despacio. Esa es la razón por la que se le echa humo. Bien, una vez que se le echa el humo, vamos a poner la caja grande en el lugar de la pequeña. Y la caja vacía la colocamos en el sitio de la original. Muy bien, y ahora vamos a ir pasando los cuadros de un globo a otro. Empezamos con este. Después, vamos a coger primero. Voy a dejarlo ya en su sitio. Con mucho cuidadito, porque es una operación delicada. Vamos a hacerle más hueco. Que parecemos sacar el primer cuadro. Hacerle un buen hueco al último, quiero decir. Y vamos a por el segundo. Hay que respetar el orden, ¿vale? La colmena va metiendo alimento, va metiendo puestas, va criando, va haciendo todo con un orden. Nosotros no debemos de alterarlo nunca. Vamos por el tercer cuadrito. Ahí que te va. Y lo cogemos en su sitio. Ya como las abejas van moviéndose, van entrando con la puerta de la nueva caja y van yéndose a sus cuadros originales. Venga, vamos con el siguiente. El cuarto. Muy bien. Vamos con el quinto. Vamos con el quinto. Vamos con el quinto. Y le pegamos el sexto, ¿vale? Bueno, pues, una vez que tenemos los cuadros ordenados, lo único que nos queda es pasar a estas abejas que se han quedado en la caja original. No sé si lo veis bien, espero que sí. Lo pongo un poquito al sol. Lo vamos a pasar a su nueva caja. ¿Vale? Para esto lo que vamos a hacer va a ser darle unos borracitos para que se desprendan de las paredes. Y darse a cubrirlo sobre la caja. Os dais cuenta de que tenemos la cámara puesta en la tapadera de la caja, ¿vale? De la caja rueda. Venga, vamos a ello. Ahora. Como podéis observar, ahí van las abejas ya. Todas ocupando cada una susiquita. Así, ha sido un movimiento rápido. Con pocas abejas, perdón. Aquí van quedando algunas todavía. Como podéis ver, esta caja la vamos a dejar aquí. Y ya solo se irán cambiando de sitio. Bueno, ya solo nos queda meterle unas laminitas para que sigan trabajando, sigan estirándola, como hemos visto en otros vídeos. Aquí, como veis, se están adaptando perfectamente. Están entrando por su nueva piquera, también por la de arriba. La anterior no la tenían, pero ya algunas las están usando en esta. Y nada, seguro que se va a hacer una colminita muy grande, de la que vamos a poder degustar su miel. Bueno, espero que haya quedado claro. Y si hay alguna cuestión que queráis realizar, que queráis preguntarme, no dudéis en escribirla y la responderé en cuanto pueda. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.